Bien, buenos días, aquí hay un espectáculo de nubes asombroso Estas son las nubes que le podemos llamar las nubes ángel Vean aquella, esa que estoy enfocando ahí, esta Tiene una especie como de voluta, no es una voluta, es una especie como de remolino Wow, qué maravilloso, son las 6 de la mañana Wow, qué bello esto Esto es lo lindo de vivir aquí, en el área rural, aquí en Guatemala Limpié esto, pero lo vamos a ver Vean ustedes Wow Sí, esa es la más bella, esta, esta es la más bella Uff Pero si ustedes se fijan, solo están de este lado, ¿no? El otro lado está limpio Yo lo atribuyo a el ingreso de un sistema de alta presión, por algún motivo Estas nubes se quedaron aquí aisladas y pues están siendo disueltas por el sistema de alta presión Bueno, las nubes probablemente en algunos de esos lugares se esté transformando en hielo, ¿no? Vean eso, vean, veanlo Es que es exquisito lo que se ve aquí Wow Uff Uff Bueno, este aparato tiene el problema de que no graba bien archivos muy grandes Así que lo voy a cortar Gracias por el espectáculo Bueno, no, 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 no Bueno, no, no, no